Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de cómo afrontar y ir resolviendo una situación conflictiva. De situaciones conflictivas hay millares, pero yo me voy a centrar primero en una en concreto y a partir de aquí iré desarrollando un poco las pautas, los pasos a ir siguiendo para ayudarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, para resolver un conflicto, una situación conflictiva. Hablo ahora de situaciones, no de relaciones con personas, pues de irlas resolviendo desde la conciencia, desde la abertura de conciencia y para una mayor expansión del corazón. Es decir, vamos a enfocar situaciones conflictivas de forma que aprendamos lo que nos están diciendo y de esta manera al aprenderlas y a superarlas, trascenderlas. Imaginaros, primero vamos a una situación muy sencilla. Imaginaros, por ejemplo, que vamos conduciendo y de golpe encontramos una retención de tráfico por la carretera. Una retención debido a lo que sea. Haya sido un accidente, simplemente que hay algún problema más adelante, algún semáforo, no importa. Y nosotras vamos con prisa. Es aquello que ya nos molesta, nos disgusta, ya nos empezamos a enfadar, ya nos agitamos, nos ponemos nerviosas porque queremos llegar a donde queríamos llegar a tiempo. Entonces, esto lo único que hace es activar la mente más y más. Nos colocamos en la mente y, por lo tanto, estamos alimentando, generando y alimentando toda una serie de emociones, ego, de emociones densas, sea rabia, irritación, enfado, nerviosismo, inquietud, por ejemplo, miedo a no llegar a tiempo. Todo ello son emociones densas. Entonces, y, por lo tanto, a partir de aquí, igual eso nos activa que una vez nos ponemos en marcha de nuevo, queramos ir a una velocidad más rápida, queramos avanzar a otros coches y, por lo tanto, igual ser imprudentes. Igual no, pero podría ser. Entonces, por ejemplo, ante una situación de estas, ¿qué podemos hacer para tomárnosla desde el corazón y desde el aprendizaje que nos está diciendo? De entrada, la situación es la que es. Por lo tanto, el primer paso es aceptarla. Es lo que hay. Durará poco rato, durará mucho rato. Es lo que hay. Por lo tanto, aceptarla. Podemos respirar profundamente dos, tres veces, diciéndonos, acepto esta situación, acepto este atasco en el tráfico. A partir de aquí, a partir de aquí, una vez ya lo aceptamos, porque al fin y al cabo tampoco no podemos ir ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia un lado, ni hacia otro. Por lo tanto, lo más sencillo es aceptar, porque es lo que hay. A partir de aquí, nos podemos poner una mano o las dos en el corazón, enfocarnos en el corazón y preguntarnos, ¿qué haría el amor en mi lugar? Y esperar respuesta. A veces las respuestas realmente son muy divertidas. A veces, igual simplemente, alégrate de estar aquí, de tener un rato por ti misma, para ti misma. Mira el paisaje, ponte a respirar un ratito, por el corazón aprovecha a aumentar tu autoestima o cualquier otra respuesta. ¿Qué haría el amor en mi lugar? Y cuando escuchamos esta respuesta, entonces sentimos paz. Porque realmente esa situación está aquí justamente para esto. Para que estemos en ese estado interior, en esa conexión con el corazón, realizando el aprendizaje. Que nos surge del corazón, porque esta vocecita es la vocecita del alma, de nuestra alma. Ahora imaginaros que en vez de ser esta situación, es una situación, digamos, más compleja. Ahora os voy a poner un ejemplo de una persona. En concreto, es una persona que lleva un par de meses, casi, enviando currículums y no encuentra ningún trabajo. Ningún trabajo le responde. Y ha enviado muchos currículums. Y empieza ya a enfadarse, inquietarse, a estar con angustia, con miedos. ¿Qué pasará si no encuentro trabajo? Porque tiene poco dinero ahorrado en el banco. Entonces, como sugerencia, ¿qué le dije? Le dije, primero de todo, tranquila. Respira profundamente y acepta esto que hay. ¿Por qué? Porque parece que, por muchos currículums que envíes, no hay respuestas. Es como si estuvieras detrás de un muro y el muro te impide acceder a un trabajo. Por lo tanto, enviaba currículums a trabajos realmente muy distintos. Entonces, a partir de aquí, aceptar que de momento hay este bloqueo y situarnos presente, tranquila y nos enfocamos en el corazón. Podemos respirar un rato desde el corazón, inspirando y expirando, porque muchas veces este tipo de situaciones nos angustian, nos crean inquietud, nos crean miedos también. Y, por lo tanto, tenemos tendencia a encogernos de corazón. El chakra del corazón se encoge. Tenemos tendencia a pensar, no a sentir, sino a pensar de que no somos valiosas, de que no hay un lugar en la vida para nosotras. Y, a partir de aquí, ya entramos en una rueda interior que nos va debilitando la autoestima, la va disminuyendo. Y, encima, nos vamos cuestionando cuál es nuestro lugar en la vida, que en sí está bien el cuestionarlo. Pero, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Primero, nos centramos en el corazón y, una vez centradas y habiendo respirado, inspirado y expirado un rato por el corazón, abriéndonos, Entonces, nos preguntamos, o le preguntamos a nuestra alma, le preguntamos a nuestro corazón, al amor, a la luz que reside en nuestro interior. Y le preguntamos, ¿qué es mejor para mí en estos momentos? Teniendo en cuenta si lo mejor es encontrar trabajo o continuar, igual una semana, 15 días, en el paro, o sin encontrar trabajo. ¿Qué es mejor para mí en estos momentos? Igual, la respuesta es, espera, sin inquietud, sin miedos. Igual, la respuesta es, de todos esos currículos que has enviado, recibirás una respuesta tranquila. O igual es, espera a que llegue el trabajo adecuado para ti, sea en una semana, sea en 15 días, por ejemplo, o en un mes igual. Espera a que llegue el trabajo adecuado y, mientras tanto, expándete en autoestima. Porque en la medida que nos expandimos en autoestima y la vamos aumentando, conectamos con un merezco trabajar, merezco ocupar un lugar en la vida, pero un lugar adecuado para mí, no cualquiera, como esa persona había estado haciendo, tirando currículums por todas partes. No, no, no. El lugar adecuado para mí. Donde yo encajo, donde es el mejor para realizar un aprendizaje, pero también para ofrecer lo mejor que soy capaz de ofrecer de mí misma o de mí mismo. Entonces, una vez sentimos la respuesta, hacerle caso, porque además nos dará paz. Igual, esta respuesta también nos anima a enraizarnos más a la tierra. Igual lo que nos está diciendo es, enraízate a la tierra. Enraízate desde el corazón, porque igual estamos muy desenraizadas o desenraizados, muy desconectadas de la tierra y es debido a eso que nada se materializa. Y ahora he puesto este ejemplo, pero puede ser cualquier otra situación de trabajo, de no encuentro la pareja adecuada, lo que sea, no importa. Es siempre, primero expandimos el corazón y después nos preguntamos. Y también, de hecho, en este caso de no encontrar trabajo, también podemos preguntar, ¿qué haría el amor en mi lugar? Y escuchar la respuesta. Igual la respuesta no viene inmediata, pero vendrá al cabo de poco rato o al día siguiente. Y si al día siguiente no, repetimos el ejercicio en silencio, yendo hacia adentro, conectando con el corazón y abriéndonos a la vida. Abriéndonos a lo que es mejor para nosotras y confiar. Este es un punto muy importante, el aprender a confiar, porque muchas veces queremos empujar algo, que salga aquello, o incluso en una dirección concreta. Y en cambio el universo tiene planteado otra resolución de la situación, distinta a donde nosotras nos estábamos dirigiendo. Por lo tanto, es escucharnos, aumentar la autoestima, es enraizarnos, porque como más enraizadas desde el corazón, llevando la energía del corazón hacia la tierra, más fácil se materializará aquello que deseamos y lo que es mejor para nosotras, para nosotros. Pero también abriéndonos a la vida, para recibir aquello que es mejor para nosotras, para recibir el lugar adecuado a trabajar, o la pareja adecuada, o aquello que sea que queremos conseguir, sea un piso, una vivienda o una casa, por ejemplo, también lo mismo. Siempre desde dentro y desde dentro abriéndonos. Mientras tanto, por ejemplo, en el caso de un piso o de una casa, nos abrimos a recibirla, enviamos ese mensaje a la vida, al universo, nos vamos llenando de autoestima, nos enraizamos y continuamos buscando, pero sin angustia, sabiendo que cuando llegue el momento adecuado, llegará a esta casa y estará situada, o piso, estará situada en el lugar adecuado para nosotras, para nosotros. Esta es una práctica, fijaros, que parece muy pasiva, aparentemente. De hecho, es el aprender a resolver, a superar situaciones conflictivas desde nuestra parte femenina. En vez de luchar, en vez de estar en conflicto con la vida, en vez de intentar empujar algo que nos sale, que no es, pero lo intentamos y nos damos de cabeza contra el muro, contra la pared, hacerlo desde dentro y, por lo tanto, es usando nuestra feminidad. Es una forma mucho más sencilla, más agradable, mucho más fácil, además de ser resuelta. De hecho, esta persona, a la que se calmó y empezó a conectar más consigo misma, encontró trabajo, al cabo de unos días, simplemente ya le dieron una respuesta de uno de los lugares en que había enviado el currículum. Así que realmente, os animo, si queréis probarlo, vale la pena, porque es vivir desde un centro interior, desde la conciencia, desde el corazón, y es vivir desde la paz, desde la confianza y la abertura a la vida y a todo lo que somos. Y ahora ya os dejo hasta el próximo vídeo. Que tengáis un día muy bonito, lleno de amor y luz. Hasta pronto.